El Black Friday o también conocido como Viernes Negro, que este 2019 es el viernes 29 de noviembre, es una de las fechas preferidas para realizar compras en varios países, incluyendo el Ecuador y dentro de él la provincia de Loja. Siempre todos los años estamos tratando de sacar promociones, queriendo llegar más al cliente, beneficiarlos. Llevamos aquí actualmente un año tres meses y hemos tenido una muy buena acogida y justamente por esa misma razón le hacemos la cordial invitación al público lojano para que nos visite. Entre lo que más buscan ese día los consumidores está la ropa, seguida de los aparatos electrónicos, entre los menos populares están los artículos deportivos. Ahora MarciMex ha pensado y ha seleccionado las fechas del día viernes 29, sábado 30 y domingo 1. Estamos con las promociones, pero el día viernes es donde arrancan los mayores descuentos. Los esperamos este día viernes, vamos a estar atendiendo desde las 6 de la mañana, además las personas que deseen, porque hay beneficios para todos, no solo para la gente que desee comprar al contado, sino también para los que quieran llevar a crédito. Bueno, les vamos a conocer al público lojano que tenemos muy buenas noticias, ya que estamos con el 20% de descuento desde hoy hasta el día 2 de diciembre y descuentos del 20% hasta el 70% en toda la mercadería. Esta fecha obtuvo su importancia en la década del 2000, cuando comenzó a extenderse a otros países y llegando también al Ecuador. Como un complemento al viernes negro, apareció el Cibermonday o Lunes Cibernético para dar ofertas en productos en línea. Algunas empresas ecuatorianas también han optado por esta iniciativa. Con cámara de Luis Cabrera, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.